Eres la ladrona que me rompo Vamos a verla sabrosa En la música de la cambiecita de los sonidos Que yo guardo en el taller En las llegas de banda Para marcha, para chistar los axitos Publicidad de la Chape Por qué razón Baila la ladrona Baila la ladrona Baila la ladrona Baila la ladrona Vamos a bailar En el estilo de Nueva York En el estilo de Guerrero Mi corazón Y desligado Que me está Muy desligado Ponte los sentimientos esta noche Si lo he probado Cuida mi querer Besarme Mi corazón Vamos a los saludos Saludos dice parece toda vez Pues esta gran familia juniors Y esto parece Jimmy Rigo Y persona Y también parece Jackie Y así toda la flota Mira, como baila Ritmos del sol Para la gente de Catlario Osorio Venga, como baila Mira, como baila Eres la ladrona El rey de la noche Sonido italiano Que soy la muy sabrosa Que yo aguanta Consumir Para amar y amar Mira cómo se llama la ladrona Con Ferrazón Desde Las Vegas, Nevada Sin consumir La chavarrita del sabor De existirán Traviesito de los sonidos Lo que está aquí En el grupo de cinco Me enamoré de Corazón Es el higado ¿Dónde estás? Con mi cuidado Canta el hueco Si no has probado Cuida el pie Bésame Cuida mi corazón Es el higado Porque una vez Vuelves mi amor Tanta lo que Si no has probado Cuida el pie Bésame Bésame Así